Conoce el nuevo Galaxy A01. Cuenta con un sistema de cámara dual. La cámara principal es de 13 megapíxeles y tiene una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles en una pantalla de 5.7 pulgadas Infinity V Display con HD+. Además tiene 2 gigabytes de memoria RAM y puedes incrementar el almacenamiento interno hasta 512, todo esto empoderado con una batería de 3000 mAh.